Ya dio por iniciada la zafra azucarera 2022-2023. Para este ciclo esperan generar alrededor de 17.5 millones de quintales, 200.000 quintales menos con relación a la zafra azucarera pasada, dijo Mario Amador, presidente del Comité Nacional de Productores de Azúcar. Una zafra que esperamos va a ser un poco menor que la zafra del año pasado. Estamos estimando unos 200.000 quintales menos que el año pasado, lo cual está siempre dentro de los rangos de una buena zafra. El récord anterior de producción que teníamos antes de la del año pasado había sido 17.4 millones de quintales. Estamos esperando una zafra de alrededor de 17.5 millones de quintales, que es, como te digo, 200.000 quintales menos que la del año pasado, pero es una muy buena zafra. Ahora, con eso ya, digamos, esta próxima semana, lunes o martes, ya todos los ingenios están en zafra, todos los ingenios están entregando energía eléctrica a la red y todos los ingenios están aportando a la economía del país. Hay una reducción de área pequeña por efecto de la rotación normal de los cultivos. Algunos productores, cuando se vence el periodo de siembra de su caña, la caña es un cultivo permanente, puede estar siempre sembrada, pero para buscar mayor eficiencia cada cinco, seis años, cuatro años, dependiendo de los planes de cada productor, ellos renuevan sus plantaciones y a veces al renovarla lo que hacen es rotar cultivos. Se pasa, por ejemplo, un productor que tenía caña cinco años seguidos en su plantación, siembra uno o dos años maní y después regresa a caña de azúcar para evitar que los suelos se agoten. Entonces, esas rotaciones hacen que en algunos momentos hayan variaciones. Adicionalmente, el invierno que tuvimos, un invierno muy copioso, con poca hora luz, nos está dando un resultado menor de lo que esperábamos en la acumulación de azúcar en las plantas. Tenemos plantas con buenos portes, pero con menor cantidad de azúcar acumulada por efectos de la cantidad de agua que tuvimos. Entonces, esperamos que eso se corrija ya en finales de diciembre, cuando tengamos más de un mes de estar en periodo seco, o incluso en los primeros días de enero, y que empecemos a ver los niveles de acumulación de azúcar acostumbrados en las cañas que tenemos. Entonces, podría ser que logremos compensar eso, porque vamos a tener cañas muy grandes, ojalá con la cantidad de azúcar que tuvimos el año pasado, que fue un año extraordinariamente bueno. Amador indicó que se están generando entre 36.000 a 37.500 empleos directos y 150.000 empleos indirectos. Para tener una industria que representa más o menos el 4% del Producto Interno Bruto, y que se ubica entre los primeros cuatro productos de agroexportación de Nicaragua. Noticias 12, Darlen Tellez.